¡Oye, Pa! Como estamos en el lago, ya puedo tomarme un refresco, ¿no? No, no puedes beber esto. ¡Hasta que lo mejoremos un montón! ¡Fíjate! ¿Has probado el batido de Splish? ¡Cachis! He echado toda la tarrina dentro. Tendremos que bebérnoslo todo. ¿Qué? ¿Esto es real? Nunca nos dejarías hacer esto en casa. Pero no estamos en casa, estamos en el lago. ¿Por qué no haces puré a ese chico malo? ¡A mandar! ¡Horras, lo siento, Pa! Tranquilo, observa. Sabe a crema solar, pero está muy bueno. Vida de ricos, ¿no crees? Repite conmigo. Vida en el lago, vida en el lago, vida en el lago, vida en el lago. ¡Yujú! ¡Eh, señora Green! ¿Quiere verme hacer un truco? ¿Eh? ¡Ah, sí! Haz lo que quieras, pero intenta no salpicarme. Quiero conseguir un bronceado bonito y uniforme. ¡De acuerdo! ¡Este es el del helicóptero privado! ¡Y este el de mi pitón Serpiz! ¡Estupendo! ¡Y este el de la limusina! ¡Oh, Dios mío, señora Green! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Hola! ¡Socorro! ¡Y cadenas para orillas! ¡Tilly, mira a esa pequeñaja! ¡Qué maravilla! Una simpática residente de la zona. El lago ofrece muchas criaturas únicas con las que entablar amistad. ¿Con qué más nos toparemos hoy? Pues a saber. Pero sea lo que sea, no tengo dudas de que... ¡Oh, Dios mío, Tele! ¿Qué pasa? ¡Tilly, hija! No te asustes, pero tienes una... ¡Oh, una sanguijuela! Veo que esta nueva amiguita quiere que sea su nueva compañera. ¡Acepta encantada tu amistad! Sigue disfrutando de los Green en la gran ciudad... ...en Disney Channel.